Actualmente desempeña el papel del velocista Escarlata en The Flash, pero antes fue miembro de los Wabblers en Glee. Mi nombre es Victoria y en esta ocasión te comparto 20 curiosidades de Grant Costing. Comencemos. 1. Thomas Grant Costing nació el 14 de enero de 1990 en Norfolk, Virginia. 2. En su infancia era muy bueno en el dibujo y estaba convencido hasta los 13 años de que iba a trabajar como arquitecto para ganarse la vida. 3. También realizó varias cápsulas informativas para la NASA. 4. Aunque no lo creas, Flash no es el superhéroe favorito de Grant Costing, sino el mismísimo Superman. Desde niño ha sido fan del Superman de Christopher Reeves y hasta se disfrazaba de este superhéroe para ir a todos lados. 5. Es tan fanático de Superman que hasta se tatuó en el brazo la frase de Superman I love him dibujado con la letra de su mamá. 6. En el colegio fue tachado de ser gay a pesar de ser heterosexual. 7. Asistió al BFA Music Theater Program en la Universidad de Ellen por dos años, antes de tomar un papel en el musical de Broadway West Side Story. 8. Ha sido nominado para dos Kid Choice Awards y es ganador de un Teen Choice Awards. 9. Su estatura es de 1,88 metros. 10. Costing afirma que es un chico muy cercano a su familia y confía tanto en sus amigos como en su familia para mantenerlo en la tierra ahora que su carrera ha despegado. 11. Costing originalmente audicionó para ser un bailarín de tap en Glee. A pesar de no obtener el papel, el productor ejecutivo Ryan Murphy lo mantuvo en mente y finalmente llegó a la serie con el rol de Sebastian Smith. 12. Además de ser un wobbler en la exitosa serie de Glee, también salió en otras series como CSI Miami y en IO210. 13. Aunque Costing disfruta interactuar con sus fans en Twitter, prefiere la red social del Facebook porque le permite mantenerse en contacto con su familia y amigos. 14. En octubre del 2011, por error tuiteó su número de teléfono y causó que muchos fans lo llamaran a su celular, obligándolo a cambiar de número telefónico. 15. Su actor favorito es Joseph Gordon-Levitt. 16. Tiene un crush amoroso con Rachel McAdams. 17. Grant reveló una revista que se emocionó mucho cuando Tom Felton se unió al elenco de The Flash, ya que el actor es un gran fan de la saga de Harry Potter. 18. Su comida favorita es el mac and cheese casero de su madre y los hot dogs. 19. Sus músicos favoritos incluyen a Bruno Mars, Jason M. Razz, Eric Hutchinson, Maroon 5, Manfors & Sons y Ben Folds. 20. Costing publica a menudo fotos adorables de sus dos perros, Jet y Nora, en su cuento oficial de Instagram que se han hecho muy populares entre los fans. 20. Espero que el video haya sido de tu agrado. Recuerda de darle like y de suscribirte al canal por si todavía no lo has hecho. 20. Es bueno estar de regreso en la cámara, ya que varios de ustedes extrañaban de mi presencia, pues aquí estoy frente a ustedes. 20. La verdad que es algo tedioso grabar así, pero es de la única forma que el audio se escuche bien. 20. Aunque creo que siempre hay algo de eco, pero paso a paso solucionaremos esto. 20. Me despido hasta la próxima. ¡Nos vemos!